Dale likes a mis videos para que otras personas puedan conectarse con este conocimiento y les pueda ayudar. Cuando se hacen muchos trabajos para lograr algo, para lograr una meta, y no se consigue la meta, quizá lo que hay que pensar no es que todos los grupos te han querido sacar el dinero, que todos los grupos te han estafado, o que todos los grupos te han dicho que han hecho el trabajo y no lo han hecho. Puede ser algo de eso que haya, pero generalmente cuando el universo te dice no una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, el problema está en que tú no estás pudiendo aceptar que lo que tú quieres lograr con la magia, con un camino energético, con rituales, está la puerta completamente cerrada y el universo te dice no, y tú no lo estás queriendo entender. Que es el caso de muchísima gente. Hace unas semanas hablé con un muchacho mexicano que hizo 13 trabajos de magia. Hoy una persona se contactó y me dice, hice cinco trabajos de magia y no logro el objetivo. Siento que todos los grupos me estafan y me sacan el dinero y se aprovechan de mí. Y yo lo que te digo, que eso en alguna medida puede ser cierto, pero eso ocurre porque tú no estás aceptando un no. Porque en la vida, en el universo, no nos va a decir que sí, o todo nos va a ser propicio para que siempre se dé en la realidad el deseo que uno busca realizar justamente. El universo a veces nos cierra las puertas y nos dice no. ¿Y por qué, Rodrigo? Porque quizá tú estás buscando el retorno de pareja de alguien que no te ama más. La persona decididamente te dijo no te amo, amo a otra persona. Entonces tú te obsesionas. Y cuando te obsesionas se bloquean tus chakras energéticos, se bloquea tu energía, se bloquea tu mente para observar las cosas de una manera profunda. Entonces actúas en un estado mental que no es el mejor. Entonces te obsesionas y buscas un brujo. Haces el trabajo, no da resultado. Buscas otro brujo. Más obsesión hay, más estancamiento hay. Pagás dinero por acá, por allá. Haces la magia blanca, la magia negra, la magia roja. Haces la magia mental, la magia ritual. Y lo que queda es más obsesión. Y eso es un portal por donde se drena tu energía. Entonces no se trata de que todos te han sacado el dinero solamente. Se trata de que tú no estás pudiendo aceptar un no. Y en la vida, para hacerse fuerte, para hacerse sabio, sabia y crecer como persona, hay que aceptar que no todo va a ser sí. Entonces, ¿cuál es el poder de la magia, Rodrigo? Entonces la gente cree que la magia es para dominar y transformar el mundo a nuestro antojo. Eso es una mirada infantil de las cosas. Es como cuando somos niños y lloramos y berreamos y nos tiramos al piso a patalear para que nuestro papá o nuestra mamá nos dé todos los gustos. Pero justamente la maduración del niño se da cuando aprende a aceptar los no, que no se puede. Entonces uno aprende a dejar el capricho. Porque el capricho no permite crecer como persona. Entonces esto es lo mismo. Hay mucha gente adulta que está obsesionada, que ha enfermado su mente, sus emociones, su energía y cree que el camino es seguir obsesionado y seguir insistiendo con lo mismo, buscando cinco, seis, siete, diez brujos, trece brujos como el muchacho mexicano de hace una semana. Unas semanas atrás. Y eso lo que va a hacer es enfermarte más. Pero puede ser que, Rodrigo, solo me quisieron sacar el dinero. Yo lo que te digo, si es cinco veces no, seis veces no, el trabajo da como resultado después de cinco o seis brujos, es no. Y tú no lo estás queriendo aceptar. Y por supuesto, en ese nivel de bloqueo y de desequilibrio, solo vas a conectar con brujos que no te digan esto que yo digo ahora, ¿por qué? Porque es muy difícil de aceptar. Vos vas a conectar con brujos que digan todo que sí. ¿Por qué? Porque diciendo sí van a cobrar dinero y te van a seguir manipulando. Porque vos estás permitiendo la manipulación. En vez de madurar y decir, bueno, esto es no. Lo entiendo. Me empiezo a sanar. Empiezo a cambiar la energía. Empiezo a transmutar mi vida. Entiendo que tengo que cambiar y tengo que aceptar esto para seguir la vida adelante y salir del bloqueo. Yo hablo a personas adultas que quieren evolucionar, que quieren estar mejor en la vida, no que quieren estar peor.